Perfecto, ¿y el gesto cómo es? ¿El gesto para que te recojamos? Ah, vale, se lo... Hacia abajo. Bueno, mirando hacia... Pues hacia abajo estoy muy enfrentado. Tú miras hacia tus pies. Miras hacia los pies, verás el puente, verás la cuerda por donde viene. No busques el mosquetón, busca la cuerda. Deja que corra y yo te acerco el mosquetón. Esto ya está grabando. Guillermo, venga, grabando pues, que vamos con el tercer salto de Javi del día. Javi, vas a subir de tu izquierda un peldaño. Pie derecho, tres peldaños. Y ahora te vamos a hacer la conexión. Chicos, chicas, si queréis ver la cara de pánico de Javi... Tercer salto de Javi. Digo, sí, Javi, he dicho bien. Poneros detrás de mí, vais a estar más cerca. Se va a dejar caer de espaldas, vais a ver la cara de pánico. Los dos pies en la plataforma negra y hay giras en este sentido. No, en el otro sentido. Guíale la mano, guíale la mano. Y me subes primero el pie izquierdo. Y cuando subes el derecho, a la derecha de la ropa. A la derecha de la ropa. Eso es. Se cuesta más un poquito. Cuando yo te diga ya no mueve los pies, ¿de acuerdo, Javi? Y me impulso, me dejo caer. Te dejas caer. Intenta mirar hacia el puente para que no veas hacia dónde vas y para que realmente pongas de cara de pánico y una tenemos de acentrada. Vale. El pie al aire. Suelta, suelta, suelta. El pie al aire. Te va a colgar la goma. Te va a pesar, ¿vale? Intenta no asustarte por el peso de la goma. Junta los pies. Junta los pies. Junta los pies. Junta, junta, junta. Las manos de fuera para dentro. Eso es como aquella. Bueno, tú ya estás grabando. Javi, creo que ya no le están dudando tanto, ¿eh? Sí, sí. A ver, Guiller, este es el tercer salto del pack de Javi... ¿Apellidos? Fernández. Javi Fernández de Josada de Llanera. De Llanera, ¿eh? No de Llanes. Sí, de Llanera. Pies quietos, no un centímetro más atrás los pies. Un centímetro más atrás. Pies quietos ya. Alarga los brazos, colga a ellos y miras para el cohete, ¿vale? Tres, dos, uno, Javi. Tres, dos, uno, Javi. Tres, dos, uno, Javi. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Te puedes desproteger, Javi! ¡Ya te puedes desproteger! ¿Qué tal, Molón? ¡De puta madre! ¡De puta madre! No, no soltalo brazos. Es la intensidad del momento. ¡Javi, ya te puedes desproteger! En breve te acercamos la cuerda, pero te puedes ir desprotegiendo. ¡Uuuh! ¡Usa las manos para hacerte sexo! ¡Uuuh! ¡Qué subidón, macho! ¡Of vi, ya te siento! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!